Bienvenidos a una nueva entrega de nuestras cápsulas de bienestar. Hoy hablaremos de la gestión emocional en el entorno laboral. Este tema es muy importante ya que ustedes como anestesiólogos hacen turnos de 12, 24 y hasta 36 horas, jornadas que son agotadoras tanto física como mentalmente. Sumado a esto enfrentan desafíos por cumplir tiempos, por cumplir plazos, conflictos, sentimientos de sobrecarga o burnout. De allí nace la importancia de adquirir estas herramientas que hemos venido trabajando y ponerlas en práctica para mejorar nuestra gestión y hacer más llevadero todo este estrés que desarrollamos en nuestro entorno laboral. Es importante entender que debido a ese entorno laboral que genera tantas presiones se pueden desencadenar emociones intensas como la frustración, el enojo, el llanto, la ansiedad. Por eso hoy aprenderemos una técnica que se llama RMP, relajación muscular progresiva, desarrollada por un señor Jacobson, quien encontró que cuando hacemos este ejercicio de contraer y relajar nuestros músculos, logramos soltar tensión y logramos gestionar emociones. El ejercicio consiste en que estando sentados o de pie comencemos a contraer los grupos musculares. Empezaremos por las manos, las contraeremos duro, cerraremos los ojos, respiraremos y concentraremos nuestra atención en esa contracción. Haremos esto por cinco segundos y soltamos. Por diez segundos continuamos respirando. Recordemos que la respiración es la única capaz de traernos al momento presente. Haremos esta misma repetición con los brazos, con el hombro, con el cuello, con los músculos de la cara, luego con las piernas y los pies. Luego termine terminado el ejercicio, tomaremos una respiración profunda y habremos soltado todos nuestros músculos. Recuerden que el equilibrio emocional hace parte del éxito de la vida tanto profesional como personal.